El evento que a mí más me ha gustado, yo creo que es el Lunario, porque como que ahí te puedes expresar abiertamente ante todo el público y como que ya cuando tienes la práctica, por así decirlo, como que ya no te da pena ni nada y interactuas con el público y hasta está chido porque los haces gritar y todo eso. Literalmente yo vine aquí a aprender porque yo no sabía nada. Mis clases ahora son más dinámicas, más rápidas porque en las cuestiones de aprendizaje ya pues me enseñan más cosas en menos tiempo de lo que hacían. Tratan de nivelar para que no se atrase uno más que otro y que vayamos a la par todos y podamos aprender lo mismo en el mismo tiempo. Genesis me hace sentir muy cómodo cada vez que vengo a las clases. Me envuelvo en el lugar más chico que siempre quise estar por los compañeros que todos son músicos, por los profesores. Te hace sentir bien contigo mismo y con todo lo que tienes.